Lejos de la tierra viven ángeles con lágrimas y sueños Cuando las estrellas caen, caen ellos fríos desde el cielo Ni siquiera tienen tiempo de decirle adiós a sus deseos Y mueren despacio sin aire adentro Y gritan sus nombres y sus secretos Un millón de almas vuelan tristes escuchando las sirenas Desde lejos llegan luces fuertes y el aire se congela ¿Hasta cuándo van a continuar perdiendo tiempo en la guerra? Si nada se llega a tener con ella Si mira distante y después nos deja Si nada se llega a tener con ella Si mira distante y después nos deja Cuando todo se termine voy a ver Las estrellas En un campo de semillas sin crecer En mi tierra Um, un, 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 un... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video